Después en si bemol Cuarto sale por lo menos en un sobre Sé que soy Solás de más El pasatil Aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Me armaré de valor Estoy hasta el bote Y si quieres amor Tendrás Y si quieres algo Que sea tarde Si no quieres bien Te lo voy a decir Yo de qué De despertar en ti De deponer En el tiempo La labor de ganas De ver amarte Y de poder saber Que no es más de mi gana Y en pasado el tiempo Tú puedas sentir Que nuestro amor Que no es más de mi gana Y en pasado el tiempo De deponer Tu cuerpo No es más de mi gana De ver amarte Y de poder saber Que no es más de mi gana Que no es más de mi gana Y en pasado el tiempo No es más de mi gana Que no es más de mi gana Y en otro amor Que no es más de mi gana Que no es más de mi gana A cambio de gana Que no es más de mi gana Que no es más de mi gana Que no es más de mi gana Porque no es más de mi gana Que no es más de mi gana Que no es más de mi gana Que no es más de mi gana Y en otro amor ¡Gracias!